Como se había informado hace algunas semanas, el Hospital Básico de la Ciudad de Cariamanga se encuentra en proceso de repotenciación de varias de sus áreas. Es así que este medio de comunicación realizó un recorrido por el mencionado Centro de Salud para constatar dichas mejoras. Algunas de ellas ya son visibles, como el área de ingreso de pacientes, donde se han reemplazado los accesos y colocado techos, así como en el área de emergencia, la cual fue ampliada. En estos días hemos adecuado también las salas de hospitalización, pero lo que es las cortinas de separación de cada cubículo. Entonces, antes se utilizaba unas cortinas únicas que eran como para el domicilio, que no son las adecuadas, deberían ser con una parte superior que es entrada de aire y también de luz y la tela es antibacterial. Entonces, igual ustedes van a constatar que esos cambios. Todo lo que es la protección de las ventanas, igualmente para que no visualicen tal vez algún desconocido en la parte alrededor de la hospitalización, también se les está colocando una película para que tengan una buena cantidad de luz y también haya una confidencialidad de los pacientes en el hecho de que sean tapadas totalmente las ventanas. Otras de las mejoras se están ejecutando aún, como es el caso del área de quirófano, donde se realiza el cambio de pisos para lo que será la implementación de los equipos correspondientes, así como los esterilizadores, los mismos que llegaron la mañana de hoy. La otra adecuación que se hizo es la pintura de todo lo que es las partes de los consultorios y de la parte anidada del hospital, que ya está totalmente pintada, y que sería la última adecuación, la pintura de la hospitalización, que es otra clase de pintura que no es la igual que la de consulta externa, que es un antibacterial. Entonces, todavía estamos en la adquisición de esa pintura, pero esperemos que hasta máximo este mes o el próximo mes ya se pueda pintar todo el área de la hospitalización. Daniel Quispe, director del hospital, informó que todas estas mejoras se realizan con el objetivo de brindar un mejor servicio a la colectividad, tanto del cantón como de cantones vecinos. Con imágenes de Adrián Chumbay, Luis Rueda, Cariamanga TV.